Segundos. Eso es lo que ha tardado Eugenio Ortea Cano en meterse en el coche para evitar atender a la prensa. Después de las últimas declaraciones de su hermano José en un programa de televisión hablando y dejando claro su heterosexualidad y aclarando las relaciones con la familia Moedano, Eugenio no quiere entrar al trapo y prefiere no opinar al respecto. Parece que ambas familias están cansadas ya de comentarios y acusaciones.